¿Ustedes saben qué hora es? Bueno, ya está buscando su celular. Ok, yo también miro el celular, otros están buscando el celular. Muy poca gente hace eso, ¿no? Hay gente que anda sin reloj. No hace más falta tener reloj porque el celular te dice todo. Es una señal de los tiempos, usar el celular. ¿Tú qué usas? El celular también. Mi reloj se nos compuso y no lo puedo compro. Y no hace ninguna falta. Bueno, antiguamente, hace 10 años, 20 años, 100 años, uno usaba el reloj. Pero hubo una época en la historia de la humanidad en que no había relojes. El reloj es relativamente cosa de 100, 200 años. Pero en la antigüedad no había reloj. La gente tenía otra cosa y sabía qué hora era. ¿Alguno de ustedes tiene un reloj de sol en la casa? ¿En el jardín? ¿El reloj de arena? ¿Cómo? Un reloj de arena. El de arena, sí, también. Pero estoy hablando de otro. Ese también es muy viejo. Estoy hablando del sandal, que es un reloj de sol. Que, antiguamente, hay mucha gente que lo tiene hoy como decoración en el jardín. Es un metal, una traba de metal, que queda en ángulo de 45 grados arriba del sol, en esta posición, arriba del suelo. Y cuando el sol da en ese palo o en ese pedazo de metal, o sea lo que sea, a medida que el sol se mueve, hay una sombra y según el tamaño de la sombra la gente sabe qué hora es. Entonces, hay un movimiento en dirección a la posición del zenith, que es cuando el sol está a pino justo arriba de ese metal, o cuando empieza a declinar y la sombra empieza a quedar cada vez más grande del otro lado. Y cuando hay nube no se ve, exactamente. Bueno, eso es un reloj de sol. Yo voy a hablar sobre la descubridora y fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy, una mujer del siglo XIX. Y ella es la que nos dio esa maravilla que es la ciencia cristiana. Y ella escribe en su libro, este libro, Ciencia y Salud con la llave de las escrituras, es el libro que nos da una explicación completa sobre la ciencia cristiana. Y en este libro, ella escribió algo sobre la posición del hombre como en el mediodía del ser, quiere decir, el momento cuando el sol está en su máximo y cuando no hay sombra ni para un lado ni para el otro. Ella dice así, El sol radiante de la virtud y la verdad coexiste con el ser, coexiste con el ser. El estado completo del hombre en su eterno mediodía no atenuado por un sol declinante. El estado perfecto del hombre, que no es disminuido ni aumentado por el sol, está siempre en su plenitud. A mí me gustaría un poco hablar de eso para que veamos que no necesitamos estar pensando que de chiquito empezamos a crecer y todavía no somos seres completos, después llega un punto de maturidad completa y después empieza a haber un declínio de fuerza, de capacidad y uno disminuye su utilidad hacia la humanidad. No, el hombre que Dios creó no declina, no crece, está siempre en la plenitud de su ser, de su utilidad, de su capacidad. El apóstol Pedro, discípulo de Jesucristo, tuvo una idea parecida cuando escribió algo sobre ese tema, diciendo, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Quiere decir, para el apóstol Pedro, que entendía que para Dios no hay tiempo, ni para el hombre, no importa si se trata de un día o de mil años, que la vida no tiene nada que ver con el tiempo, ni antes, ni durante, ni después. La vida es eterna, el amor es eterno, la utilidad del hombre también es eterna. Como dije antes, la descubridora y fundadora de la ciencia cristiana es Mary Baker Eddy, una mujer del siglo XIX. Me gustaría presentarla a ustedes hoy contando su historia, la historia de la vida de Mary Baker Eddy o algunos episodios de su vida, pero me gustaría empezar detrás para adelante. Voy a empezar a contar su vida desde los últimos años hacia cuando era chiquita y vamos a ver su desarrollo y su capacidad y lo que brindó a la humanidad. Al comienzo del siglo XX, o la doblada del siglo XIX para el siglo XX, Mary Baker Eddy era una de las mujeres más conocidas en el mundo. Era muy conocida, muy querida, muy realizada y tenía mucha fama, tanto en las Américas, Norte y Sur, como en Europa y ya empezaba a hacerse conocer en África y en Asia. Para una mujer del final del siglo XIX eso era una realización muy grande y muy rara porque las mujeres en esa época llevaban una vida recatada en el hogar y no tenían ninguna actividad profesional y no se proyectaban. Mary Baker Eddy era muy conocida en esa época. No solo por su gran realización, ella había fundado una iglesia, había establecido un movimiento religioso, había fundado una sociedad editora que publicaba sus revistas y las publica hasta hoy. Un poco más tarde llegó a fundar un diario. En fin, era una mujer con realizaciones inéditas para esa época. además de todo eso, para llegar a hacer todo eso, era dueña de un patrimonio muy grande, el patrimonio de esa sociedad editora, la iglesia, los terrenos donde todo eso estaba sentado, en fin, tenía un patrimonio, sus posesiones eran muy grandes. Ella vivía muy modestamente en su vivir personal, pero tenía medios muy grandes para poder mantener y llevar adelante lo que enseñaba. En ese momento, siendo una persona tan querida, tan conocida en tantas partes del mundo y con una realización tan grande que bendecía a la humanidad de una manera tan bonita, ella fue víctima de una acusación injusta. hubo una acción judicial en contra de ella y la acusación era de que, como tenía más de 85 años, no estaba en condiciones mentales de gerenciar todas sus propiedades y sus actividades que eran mentalmente incompetentes debido a la edad. Evidentemente, era una acusación infundada, no era verdad, ella estaba en plena capacidad mental de hacer todo lo que hacía, tenía una inteligencia extraordinaria para gobernar sus asuntos, así que era una acusación cruel, mentirosa y con una finalidad muy tenebrosa que cinco personas, incluso gente de su propia familia, gente muy allegada a ella, se dedicaron a mover esa acción en contra de ella, pero lo que ellos querían era quedar con sus propiedades y con sus bienes, es decir, la finalidad era una ambición para quedar con sus bienes, que eran muchos. era muy cruel, muy injusto, totalmente infundado, pero causó una situación muy penosa para Mary Beth Reddy y para la gente que la ayudaba a establecer la ciencia cristiana en el mundo. En esa época yo vivía en una gran casa, tenía muchos alumnos, mucha gente que vivía en la casa con ella, que la ayudaba en varios sectores, en varias actividades, que la ayudaban con todo lo que ella hacía y ella les pidió a sus alumnos que oraran para ayudarla a salir de ese momento difícil. Ahora bien, orar en la ciencia cristiana como vamos a ver, no es pedirle a Dios que haga algo, sino es reconocer que Dios ha hecho todo muy bien, perfecto, espiritual y eterno. Dios no cometió un error que necesita corregir, nosotros necesitamos reconocer el bien infinito de la creación de Dios, reconocer que Dios es amor, que Dios se revela y ese amor no incluye conflicto ni envidia ni mentira ni calumnia, el amor se manifiesta espontánea y completamente. Cuando nos damos cuenta de ese amor, eso disuelve el odio disuelve la envidia, disuelve el dolor y la enfermedad. Esa es la verdadera oración, no es un pedido para que Dios haga lo que yo quiero, sino para que nosotros reconozamos el amor con que Dios ha hecho todo. Ella dio instrucciones a sus alumnos de cómo orar para ayudarla en ese momento tan difícil. Una de las cosas que ella enseña y que es muy importante que entendamos en la ciencia cristiana, que está en su libro Ciencia y Salud, en la página 192, les recomiendo después que busquen esto, ella dice así, todo lo que mantiene el pensamiento humano en línea con el amor abnegado recibe directamente el poder divino. De nuevo, cuando logramos renunciar a un sentido de yo personal, yo quiero, yo puedo, yo soy súper, yo soy súper potente porque Dios me ayuda, al contrario, yo dejo mi opinión, mi yo personal a un lado y escucho la voz de Dios que trae una solución, trae directamente el poder divino a la situación y nos ayuda mucho más que cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Eso es básico en la ciencia cristiana y está al comienzo de su libro. Cuando ella se encontró en esa situación tan penosa y tan equivocada y tan injusta, pidió a sus alumnos que oraran con ese sentido de dejar que Dios gobernara la situación. Y el pedido incluyó una instrucción muy clara. Les dijo, no oren para que haya un veredicto favorable a mí, sino vamos a orar para que se cumpla la voluntad de Dios, para que se manifieste el amor infinito de la mente infinita que es Dios. Es una posición muy diferente en un momento como en que, es claro, todo el mundo quería ella también que esa acusación no ganara porque lo que estaba en riesgo, lo que se podía perder en ese momento, era mucho más que sus bienes o su patrimonio material. Era su enseñanza, todo lo que ella había pasado más de 40 años estudiando para dar a la humanidad la curación por la ciencia cristiana y una comprensión más clara del cristianismo científico de Jesucristo, todo eso se hubiera echado a perder completamente, se hubiera perdido la ciencia cristiana para la humanidad si ella perdiera esa causa porque, de nuevo, lo que se quedaría destruido era su enseñanza, su voz hubiera sido silenciada. Eso era peor que la pérdida de los bienes materiales y de su patrimonio. Era muy importante que eso no ocurriera y ella lo sabía. Pero les dio instrucciones a sus alumnos para no orar por un veredicto favorable, sino orar para que la inteligencia divina, la voluntad de Dios se manifestara. Eso es poner el yo a un lado, eso es orar sin pensar en sí mismo, sino dejando todo a que Dios gobernara. No era fácil hacer eso. Durante ese periodo, los alumnos sí estuvieron de acuerdo y estuvieron orando mucho para que se cumpliera la voluntad de Dios sin tomar lados, sin tomar decisiones, pero con una confianza absoluta en el poder de Dios. El resultado fue que ella tenía varios abogados, varios equipos de abogados que estaban trabajando para defenderla. Ella hizo todos los, tomó todos los pasos humanos para defenderse legalmente y en un dado momento tuvo que ser examinada por un juez, un psicólogo y un abogado para determinar su capacidad mental y su competencia mental en esa edad. Esa reunión ocurrió, ella fue entrevistada por esas tres personas que salieron encantados con ella. Se dieron cuenta que era una mujer de una inteligencia increíble que tenía una capacidad total para gerenciar sus asuntos, que era brillantemente inteligente y salieron de la reunión anunciando justamente eso, que ella era totalmente capaz, que tenía una capacidad mental absolutamente intacta que la edad no la había afectado para nada, tenía la inteligencia y la habilidad de mantener todo el movimiento que ella había creado en perfecto orden. Como resultado de eso, un tiempo después, el caso fue eliminado. No es que hubo un juzgamiento que ella ganó, no hubo juzgamiento, no hubo un caso, el caso fue eliminado, no había causa para el problema. Entonces, es importante darse cuenta que no hubo causa, no hubo juzgamiento, no pasó nada, ella salió libre para seguir adelante con su iglesia, su movimiento y todo lo que ella tuvo para dar a la humanidad. es interesante ver qué es lo que pasó muy pronto después de ese momento tan difícil, inmediatamente después que ella supo que el caso había sido eliminado y que no iba a pasar nada, no hubo juzgamiento, ella estaba libre, ¿saben lo que hizo? Fue directamente a su escritorio, se sentó y escribió una carta de perdón hacia aquellos que le habían hecho esa maldad. Ahora piensen qué maravilla, lo único que pensó fue en perdonar, perdonar a la persona más involucrada en esa actitud tan agresiva, lo único que tuvo en su corazón fue amor, ese amor la levantó, la salvó, la puso por encima de todo y le permitió seguir con sus actividades y bendecir a la humanidad. Sus enseñanzas están más allá de los tiempos, son más allá de su época y más allá de nuestra época, porque tenían un calibre espiritual de amor realmente increíblemente superior. Ella enseñaba a usar la sabiduría divina de manera no centrada en uno mismo, sino consciente de la inteligencia divina que conoce a todos y que bendice a todos igualmente. Hay otro caso de perdón incondicional que fue el ejemplo para ella en toda su vida. Mary Becgrady era una seguidora muy fiel de las enseñanzas de Jesucristo. Era cristiana porque lo seguía y Jesucristo era el modelo, era el ejemplo y era el maestro para ella. Y si observamos la historia de Jesús, él también lo que él enseñaba en su época fue agredido por la sociedad de su época que no lo entendía y quería hacerlo acallar, silenciar la voz y la enseñanza de Jesucristo que se hubiera perdido. Lo persiguieron, lo maltrataron, lo condenaron injustamente y lo mataron. ¿Y qué pasó? Él volvió y aquel esfuerzo por silenciar la voz del maestro del cristianismo hizo con que esa enseñanza perdurara hasta hoy de una manera que nadie la puede parar aunque mucha gente no la crea. Es imposible detener el mensaje de Jesucristo. Ahora, Jesús, cuando estaba en su peor momento, cuando fue arrestado, fue maltratado, fue crucificado, en ese momento tan cruel e injusto, estando en la cruz, sabemos que dice la Biblia sus palabras, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. de nuevo, el perdón incondicional de Jesús. Jesús tuvo que llamar a su propia conciencia, no pedirle a Dios que perdonara a los demás, sino él mismo tuvo que volverse a Dios como su Padre, como la mente infinita que lo sabe todo, recurrió a ese Padre infinito, pidiendo a sí mismo que perdonara y por medio del perdón, por el amor incondicional de Jesús, él volvió, resucitó toda su prueba de la vida infinita, toda la prueba de que el cristianismo de Jesús es sanación, vino a raíz de un perdón. Entonces, es importante no poner la culpa a nadie, en nuestra misma, en nuestra vida no culpar a nadie de algo, sino perdonar y saber que la mente infinita que es el amor infinito, arregla las situaciones y trae bendiciones para todos. Dios. Como dije antes, Jesús era el modelo y el ejemplo para Mary Bacarelli que había sido una estudiante de la Biblia desde la niñez. Mary Bacarelli fue educada con la Biblia y desde chica no estaba de acuerdo con la enseñanza de que Dios castigaba, que Dios podía ser malo o que alguien podía sufrir por la voluntad de Dios. Ella desde niña no podía aceptar eso. Es importante ver la diferencia entre Jesús y el Cristo. Jesús es un hombre que manifestó el Cristo. El Cristo es el amor de Dios infinito que habla a la conciencia humana permanentemente. todo el tiempo en la vida de cada uno de nosotros el Cristo está hablando. La voz del bien a la conciencia humana está hablando. A veces no la escuchamos, es otra historia, pero está hablando. Escuchar a esa voz es obedecer al amor divino. Jesús mismo dice en el Evangelio de Juan está escrito yo de mí mismo nada puedo. puedo todo por medio de aquel que me envió. Él sabía que él había sido enviado para ayudar a la humanidad, había sido enviado por su padre. Él tenía un padre que era Dios, él reconocía que Dios era su padre, él mismo nunca dijo que él era Dios, él dijo que Dios era su padre. y esa conciencia de Dios como padre, como amor, le permitió a él perdonar a la gente que lo había tratado de una manera totalmente injusta. Jesús tenía una gran maturidad y una gran autoridad para hablar de sí mismo y de su padre. Ahora bien, esa autoridad incuestionable hasta hoy le damos a Jesús esta autoridad, él tenía nada más que 30 años, era un hombre joven, sabemos que él empezó su carrera como maestro y como profeta a los 30 años, tuvo 3 años nada más, era un hombre joven. La madurez espiritual no es algo que se adquiere con la edad ni con el tiempo, sino con reconocer qué es Dios y que Dios es infinito amor y que todo se puede solucionar por el amor de Dios. Jesús enseñó a sacarnos el yo personal de uno mismo cuando él dijo amad a vuestro prójimo como a ustedes mismos. Uno tiene que dejar a un lado el yo personal, no es negarse a sí mismo, no es privarse de algo bueno, sino dejar que la inteligencia divina se mantiene y eso recibe directamente el poder divino. Jesús no oraba para conseguir algo, uno nunca vio eso en la Biblia, uno lee en la Biblia que Jesús se retiraba a la montaña, al desierto, a la playa, iba a estar solo en comunión con Dios y yo me pregunto ¿para qué oraba Jesús? Ustedes saben, oraba para esto, para el otro, para fulano, para me engano, él no oraba para conseguir nada, él oraba para estar en comunión con Dios, para sentir el poder y la presencia de Dios y al sentir esa presencia, al reconocer esa presencia, eso traía la bendición a la humanidad, el reconocimiento de la presencia de Dios, eso nos ayuda hoy, en vez de pedir a Dios que haga algo, si reconocemos que lo que Dios hace es el amor infinito, eso trae armonía a la experiencia humana, que es más importante buscar esa armonía que buscar las cosas a la manera como uno quiere, es muy diferente orar por el bien, orar para saber que la armonía de Dios está presente, es muy diferente de orar para que se haga lo que uno quiere, son dos cosas muy diferentes, la comunión que Jesús tenía con Dios, esa unión con, con, unión, son dos palabras juntas, la con unión no es una ceremonia en una iglesia, no es un ritual, no es algo que se hace una vez por mes, una vez por semana o cada tanto, es esa unión con Dios que Jesús tenía y que la buscaba en momentos de quietud para sentir esa unión con su padre, nosotros podemos hacer el mismo, hacer lo mismo, estar en unión con el padre, esa comunión o estar en unión con Dios todo el tiempo, es una ley que destruye la apariente existencia del mal, eso es comunión, es eliminar el poder del mal por saber que estamos en unión con Dios y que Dios es el único poder, esa es la verdadera comunión, las enseñanzas de Jesús no estaban limitadas ni quedaron limitadas a su época, las enseñanzas de Jesús son válidas para toda la eternidad, Jesús no vino para hacer lo que él quería, para hacer su voluntad, él vino para obedecer la voluntad de aquel que lo envió, él tenía esa seguridad y nosotros podemos tenerla también, estamos aquí para cumplir lo que Dios nos manda y nos quiere, que es el bien de todos, que es que reconozamos su presencia y su armonía. En la época de Jesús, sus enseñanzas que consisten de ese amor incondicional estaban más allá de su época y fue antagonizado, la gente tampoco quería oír eso, y fue perseguido y hubo esa resistencia o antagonismo contra sus enseñanzas. Por eso Jesús tuvo que perdonar para eliminar esa resistencia. Es importante reconocer que cada uno de nosotros tiene una identidad y reconocer cuál es nuestra misión, cada uno de nosotros tiene una identidad, una función, nadie existe porque no tiene un motivo para vivir y el motivo principal es saber que es Dios, reconocer la armonía divina en todos los momentos de la vida humana, eso ayuda a toda la humanidad, nos ayuda a nosotros mismos. No hacer lo que queremos, sino a que se cumpla la inteligencia divina que tiene una solución armoniosa para todos mejor de lo que uno determina. Esa madurez espiritual es una prueba de la presencia de Dios, no viene con el tiempo, viene con poner en práctica lo que sabemos y trae esa nación a personas de cualquier edad, no tiene nada que ver con la edad. Les voy a contar un ejemplo que ocurrió con mi papá, mi padre, que era científico cristiano desde niño y sabía orar, me enseñó mucho, yo todo lo que aprendí, aprendí con él desde niña y tenía una gran admiración por mi padre y siempre él me había ayudado por medio de la oración o yo a él. Yo nací, me crié en Brasil y vine a los Estados Unidos después que terminé la universidad y me quedé aquí viviendo hasta hoy. Entonces, estaba viviendo lejos de mi padre y nos extrañábamos mucho pero vivimos felices, nos veíamos dos veces por año entonces fue algo muy lindo que ocurrió durante 30 años en que yo vivía aquí y de vez en cuando nos veían. Pero más adelante cuando ya hacía muchos años que yo vivía aquí y él tenía más de 80 años, tenía 84 años, una ocasión él se enfermó y tuvo una gripe muy fuerte, tenía síntomas muy agresivos y me llamó pidiendo que yo orara para él, para que se liberara. Él tenía la impresión que estaba con neumonía. Entonces, no solo me pidió que lo ayudara pero me pidió que fuera inmediatamente a verlo. Era un poco de ganas de llamarme, ¿no? Siempre tenía ganas de que yo estuviera cerca. Y en ese momento yo estaba muy ocupada con mi trabajo, con ayudar a mi marido y hacer una serie de cosas. En aquel momento yo no podía viajar de ninguna manera. Yo podía irme a Brasil en aquellos días. Yo sabía que no podía viajar pero eso no quiere decir que no podía ayudarlo. Entonces, yo le dije, papá, vamos a trabajar juntos, vamos a orar juntos con una idea muy sencilla. fue lo que me vino al pensamiento. Nosotros dos somos niños y somos chicos y somos hijos. Hijos en el sentido de niño. Somos niños de Dios. Somos hijos de Dios. Y los dos tenemos lo mismo que tiene dos que es Dios que es un senso de eternidad. No somos uno hijo del otro, tú eres mayor y por eso estás debilitado, yo soy joven, por eso soy fuerte. No, somos los dos iguales, somos los dos niños que tienen un mismo padre que los cuida a los dos al mismo tiempo. Ese padre no tiene nada que ver con años de edad porque es eterno. entonces la edad de sus niños es la edad de Dios, es eterna y no está debilitada por el tiempo ni por lo que la humanidad se llama edad avanzada. Me quedé muy tranquila con esas ideas, a él le gustó, hablamos un poquito, colgué el teléfono y me quedé un par de horas orando con esas ideas, no pidiéndole a Dios que lo curara, sino sabiendo que como hijo, como niño de Dios, él estaba en la plenitud de su ser y yo también y en esa plenitud no hay declinio, no hay adelanto, hay solamente el reflejar el amor universal de Dios. A mí me vino una gran paz cuando empecé a orar de esa manera, dejé pasar unas horas y lo llamé. Él atendió el teléfono y me dijo, hijita, no necesitas venir, me siento mucho mejor. Él estaba bien, al día siguiente se levantó, trabajó, hizo todo lo que tenía que hacer. Él nunca paró de trabajar, nunca dejó, dejó el empleo en un dado momento, se jubiló, pero siguió dando clases, siguió haciendo otros trabajos que hacía por su cuenta. Nunca hubo un día en que él no hubiera trabajado para servir a Dios. Nunca fue un hombre jubilado que no tenía que hacer. pero cuando tuvo tiempo empezó a estudiar piano, tenía 79 años, empezó a estudiar piano y aprendió a tocar, lo que prueba que no hay edad en que una persona no pueda aprender más. Vencer la edad no es volver a la juventud, vencer la edad es aprender más, es adelantarse en conocimiento, es dejar que el pensamiento siga por vías nuevas y aprenda cosas que no sabía antes. Eso vence y destruye la edad. No quedar separado mirando para atrás lo que fue, sino mirar para adelante qué más puedo hacer, qué más puedo aprender, cómo puedo servir a la humanidad. Eso vence y destruye los síntomas y todo lo que la sociedad dice de la edad, que los hombres en un dado momento no son más útiles, no tienen más capacidad, no pueden más trabajar. No es verdad eso. Mary B. Crady estaba trabajando a los 86 años, mi padre también, y ambos tuvieron curaciones de cosas muy lindas y eso puede ocurrir a cualquiera. No necesitamos aceptar la limitación, las constricciones que vienen de la imposición de la sociedad, que un hombre llega a una cierta edad no sirve más. Su utilidad declina y es una persona que va, no progresa más. No, eso no es verdad sobre el hijo, el niño de Dios. El hijo de Dios tiene la edad de Dios porque fue creado por Dios y existe eternamente y puede para siempre progresar aprendiendo más sobre la verdad de su existencia. La verdad de Dios que aprendemos en la ciencia cristiana y que se revela por el amor va siempre adelante, está siempre más adelante y hay siempre más que eso para aprender. Uno no necesita detenerse nunca. Esa enseñanza de Cristo Jesús y de Mary B. Becreddy está aquí para quedarse. No va a ser acallada, no va a ser silenciada porque tiene fuerza propia. Durante la época de la señora Eddie sus contemporáneos decían la ciencia cristiana está aquí y lo mismo decimos hoy, la ciencia cristiana está aquí. Es la ciencia que Jesús conocía y que Jesús enseñó. ¿Cómo llegó Mary B. Becreddy a descubrir eso y cuándo fue que se le quedó bien claro? Yo estoy contando la historia de ella de atrás para adelante. Empecé con un ejemplo de cuando ella tenía bastante más que 80 años. Ahora voy a contar un ejemplo de cuando ella tenía más de 40 años. Estaba al comienzo de su carrera y de su búsqueda para cómo dar la verdad que ella intuía a la humanidad. Ella había estudiado durante muchos años de su juventud todo lo que podía para entender cómo curar a las personas, cómo sanar la enfermedad, cómo liberarlos del sufrimiento para los demás y para sí misma porque ella misma no era una persona que tenía una gran salud. Estaba siempre buscando alivio, maneras de encontrar alivio por la oración, por el conocimiento, por el estudio. Había hecho muchas investigaciones y en un momento un día una noche estaba caminando y se cayó y se lastimó la columna, una lástima dura muy grave. Quedó inconsciente y fue llevada a una casa cercana y durante tres días sufrió mucho de dolores y estaba ahora consciente, ahora inconsciente. Fueron tres días muy penosos para ella. Durante toda su vida desde niña ella había encontrado alivio, socorro y comprensión y comprensión en la Biblia. La Biblia era la más grande autoridad para ella y siempre lo había sido. Ella leyó en un momento de grande dolor, agarró la Biblia y leyó un episodio en que Jesús sana a un hombre paralítico. En ese momento en que ella leyó la curación que Jesús hizo del paralítico ella misma se dio cuenta de lo que había pasado y se dio cuenta que lo que Jesús veía era la realidad espiritual de la presencia de Dios. Una realidad que no desapareció nunca y que Jesús veía constantemente. No es una realidad material es la realidad de Dios ahí mismo donde uno está aquí mismo donde estamos no está en la materia pero está presente y está actuando. En una fracción de segundo ella se dio cuenta de esa realidad espiritual e inmediatamente se sintió restablecida se levantó y estaba totalmente curada. No quiere decir que en el mismo momento ella haya entendido todo lo que había pasado pero fue el comienzo de una búsqueda muy intensa en la Biblia para comprender mejor qué es lo que él había curado y cómo brindar a la humanidad ese nuevo conocimiento que ella estaba adquiriendo. Pasó tres años estudiando la Biblia más todavía que antes escribió notas de ideas que le venían porque le venían directamente a la mente de Dios ideas inspiraciones revelaciones que ella fue anotando y escribió ese libro Ciencia y Salud con la llave de las escrituras que explica cómo Jesús curaba explica la ciencia del cristianismo. Ella se dio cuenta en ese momento y a partir de ese momento mejor dicho que tenía una misión que no le era suficiente haberse curado ella podría haberse quedado muy tranquila me curé y no necesito más nada estoy feliz. Eso no bastaba para Mary Baker Eddy ella quiso llevar ese conocimiento y esa capacidad de curación a todos sintió que esa era su misión y a partir de ahí pasó a dedicar toda su vida a establecer lo que hoy es la Iglesia de la Ciencia Cristiana escribió varios libros fundó varias revistas que existen hasta hoy pasó 45 años el resto de su vida dedicándose a eso hubo un sentido muy grande de misión de deber de dar esta ciencia este conocimiento a la humanidad un conocimiento que revela que Dios y el hombre están perpetuamente unidos que nada puede separar al hombre de su padre madre Dios que es amor Dios es amor es una declaración infinita es un amor que está constantemente manifestándose y revelándose necesitamos poner el yo personal a un lado para oírlo para escucharlo para sentir esa influencia divina que se revela y que quiere darse a conocer Dios no se esconde Dios Dios no es difícil Dios se manifiesta todo el tiempo como dije antes Jesús era un hombre joven cuando tenía tanta autoridad el Cristo no es la persona de Jesús sino la enseñanza el mensaje el poder de lo que Jesús sabía y nos daba eso es el Cristo que habla a la conciencia humana y no dejó de hablar nunca a la conciencia humana es el amor divino en acción es Dios en acción brindando su amor a la conciencia humana eso ese amor que habla a la conciencia humana eso es el Cristo que Jesús probó mostró y dejó claro él mismo decía yo de mí mismo nada puedo puedo todo por aquel que me envió nunca dijo que él era Dios él decía que su padre era Dios y que su padre lo había enviado ese Cristo habla a la conciencia humana eternamente y ese Cristo no es un niñito en una en una en un pesebre es infinito no es ni chico ni grande ni viejo ni joven ni bebé ni joven es eterno ese Cristo que habla a la conciencia humana habla a la conciencia de cada uno de nosotros hoy eso es el Cristo ahora Jesús tuvo su desarrollo humano como todos nosotros y el crecimiento hacia una comprensión mejor de Dios es lo único que podemos hacer como ser mejor a Dios y vencer las limitaciones de edad sea por edad demasiado joven sea por edad demasiado grande los niños tampoco tienen que estar limitados porque tienen receptividad espiritual y conocen su rol como hijos o sea como ideas de Dios les voy a contar lo que pasó a Mary Baker Eddy cuando tenía 12 años hablé de un caso en sus años más maduros hablé de un caso en la mitad de su vida cuando descubrió esa ley de Dios que sana ahora voy a contar una cosa que le pasó cuando tenía 12 años como dije antes ella fue educada en la Biblia y recibía una enseñanza muy austera de un Dios que castiga que persigue y que elige algunas personas para la felicidad eterna y algunas otras a sufrir eternamente ella recibió esa instrucción que era muy común en su época y todavía existe que Dios castiga a algunos y uno no hace lo que Dios quiere hay ella no está de acuerdo con eso sabía que el amor de Dios no puede castigar ni causar sufrimiento a nadie no está de acuerdo y en su familia en su casa se enseñaba eso y un día ella escuchó una conversación de su padre con un pariente hablando de esa condenación eterna y se dio cuenta que se rebelaba contra eso con tanta intensidad que se enfermó tuvo una fiebre muy alta una noche y una niñita de 12 años con mucha fiebre los padres se quedaron muy preocupados llamaron a un médico y en el interín cuando esperaban la madre de Mary de esa niña que después se hizo conocer como Mary B. Careddy la madre le dijo que orara volviéndose al amor de Dios sin miedo sin pensar en el castigo pensando que Dios era solamente un amor infinito esa niña obedeció se volvió hacia el amor de Dios y el resultado fue no solo que ella encontró el amor de Dios sino que el amor de Dios la encontró a ella inmediatamente quedó libre de la fiebre y estaba sanada eso no es simplemente un ejemplo de una curación física sino un despertar para nunca más tener miedo a la punición divina a los 12 años Mary B. Careddy ella misma dice después que a partir de ahí nunca más tuvo miedo de lo que Dios le pudiera hacer porque reconoció que cuando uno se vuelve a Dios lo único que encuentra es bendición y curación esa curación fue un marco en su vida que la puso en una senda en un camino de investigación espiritual que la llevó después a descubrir la ciencia del cristianismo cuando se curó del accidente reconociendo la realidad espiritual de la presencia de Dios así que hay un camino que ella recorrió pero no tiene nada que ver con la edad porque a una edad temprana a los 12 años tuvo una comprensión espiritual muy profunda Jesús también tuvo un momento a los 12 años en que reveló una gran madurez espiritual ese niño un día con sus padres habían ido a Jerusalén a una fiesta de la época de la cultura y cuando regresaban en esa época la gente iba a pie de una ciudad a otra en grandes cantidades de personas grandes multitudes en esa multitud que regresaba a pie Jesús se extravió de sus padres y de repente los padres muy ansiosamente con mucha con mucha miedo se dieron cuenta que el niño no estaba con ellos cualquiera de nosotros si está en una multitud con un hijo y de repente ese hijo no está más a tu lado te asustas ¿no? yo me asustaría si mi hijo se me escapara así de repente en el medio de una multitud hoy peor todavía bueno los padres la madre de Jesús quedó muy preocupada muy ansiosa porque lo había perdido de vista y lo buscaron por tres días y al final lo encontraron en el templo entonces como toda madre ansiosa y preocupada con su hijo cuando lo encuentra lo retó hijo ¿por qué hiciste eso con nosotros? lo estuvimos buscando desesperadamente durante tres días natural eso de una madre ¿no? ¿saben lo que le contestó? ¿saben lo que le contestó? ¿no sabías que yo me ocupo de los asuntos de mi padre? él estaba en la casa de su padre en el templo sabía quién era él su identificación como hijo de Dios sabía cuál era su identidad sabía cuál era su trabajo y su misión él no se había escapado la madre él estaba en la casa de su padre es como hoy día cómo uno identifica a alguien por el nombre el nombre del padre la dirección donde vive lo que hace él declaró todo eso cuando dijo ¿no sabías que yo estaba ocupada con los asuntos de mi papá? estaba en la casa del padre trabajando con los doctores de la ley hablando de Dios sabía la dirección era el templo y sabía quién era él y cuál era su función tenía 12 años tenía madurez espiritual porque sabía quién era él y creo que es importante a cada uno de nosotros saber quiénes somos porque Dios sabe quiénes somos y tenemos algo que hacer que es oír la voz de Dios poner nuestro yo personal a un lado vuelvo a lo que dije antes todo lo que mantiene el pensamiento en línea con el poder divino recibe ese poder todo el tiempo recibe directamente el poder divino la historia de Jesús es permanente de Jesús pertenece al tiempo la manifestación del Cristo es permanente y todos sabemos y podemos recibir todo eso es importante en nuestra vida personal no buscar a Dios para ver qué es lo que Dios puede hacer por nosotros o pedirle que haga algo por nosotros sino dirigirnos a Dios para decir qué puedo hacer en qué puedo servir esa oración trae bendiciones a uno mismo y a la humanidad cuando uno pone a un lado el yo y el deseo personal con la confianza de que todo va a salir bien no es sacrificarse no es sacrificar lo que uno quiere es confiar que la solución del Padre Madre de Dios es mejor que la que uno piensa que quiere esa es la manera como podemos ponernos en línea con la luz permanente de la inteligencia divina como con el reloj de sol donde ni sombra que crece ni que disminuye sino con la plenitud del conocimiento yo conté un episodio de curación con mi padre cuando él tenía 84 años pero les voy a contar un caso de curación de un niñito de 4 años porque los hijos de Dios son receptivos a su voz no tienen nada que ver con la edad una amiga mía estaba pasando vacaciones con su familia con dos hijos chicos y el marido en las montañas en el estado de Nueva York las montañas a Dirondack son muy altas en un lugar muy remoto muy distante de un camping de vacaciones y un día en la hora de la comida el niño estaba sentado en esas sillitas altas para niños chicos y no sé qué hizo y se cayó y se cayó al piso y se lastimó y empezó a llorar y a gritar que le dolía el brazo y enseguida el brazo empezó a hincharse los padres quedaron muy asustados y toda la gente que estaba en el campamento se asustó y le recomendaron que fueran a buscar ayuda ellos no conseguían usar el teléfono celular porque no había señal donde estaban era muy lejos en la montaña bajaron a una villa donde había un teléfono público y pudieron llamar a una practicista de la ciencia cristiana le contaron lo que había pasado la practicista le dijo a la madre ten conciencia de que el niño jamás se cayó de la presencia de Dios no puede caerse de la presencia del amor y golpearse contra algo material que lo que le haga daño que lo hiera al contrario él no puede caerse afuera de la presencia del amor de su padre madre Dios la madre se calmó cuando salió del teléfono el niño había parado de llorar volvieron al campamento el niño empezó a jugar con mucha alegría no lloró más pero no podía mover el brazo y la gente del campamento se asustó y le dijo no pueden dejar eso así tienen que volver a la ciudad a la villa más cerca buscar un centro médico para ver qué es lo que pasó y qué es lo que hay que hacer ellos cumplieron volvieron volvieron a la ciudad fueron a un centro médico llevaron al niño y no había un médico en este momento pero había paramédicos había enfermeros y sacaron una radiografía miraron la radiografía y dijeron que no encontraban nada que podían volver al campamento ellos volvieron a la montaña se pasaron unos días la practicista siguió orando y sabiendo que el niño estaba en la armonía de la presencia de Dios de la cual no se había caído nunca el dolor pasó el niño volvió a jugar y prácticamente no se pensó más en el caso desapareció el problema volvió a moverse también pasó una semana unos días terminó terminaron las vacaciones y ellos volvieron a la ciudad a su casa y unos días después recibieron un llamado telefónico del médico de turno que ahora sí había estado allá estudió la radiografía y encontró una fractura y les dijo a los padres que tenían que llevar el niño a un médico porque se había roto el brazo los padres cumplieron fueron con la radiografía en manos a un médico en la ciudad a esa altura no estaban más en la montaña y el médico sacó otra radiografía comparó las dos y dijo no hay más nada el niño estaba completamente curado jugando moviéndose como si no hubiera pasado nada eso es una curación por la ciencia cristiana un niño de cuatro años que fue tan receptivo a esa idea de que él era un hijo espiritual de Dios que nunca se golpeó contra nada que lo pudiera lesionar estaba totalmente sano conté dos casos de curación una persona de más de 80 años y otro de cuatro y se curaron con la misma verdad porque la verdad de la ciencia cristiana se aplica a todos el hombre no es un punto entre el nacimiento y la muerte que está moviéndose dentro de ese espacio el hombre es una idea del entendimiento divino es una idea de la mente divina es una idea de Dios y esa idea es tan eterna y tan separada del tiempo como Dios mismo eso es algo para que uno piense cuanto más uno progresa en el conocimiento de Dios más útil uno puede ser más capaz de servir a la humanidad con su conocimiento con su amor con su perdón con su capacidad de no echar a la culpa a los demás y de ver al hombre como Dios lo hizo perfecto armonioso y totalmente separado del tiempo de nuevo todo aquello que mantiene el pensamiento en línea con el amor desprendido de sí mismo recibe directamente el poder divino se desacuerdan de la historia del reloj de sol hay que ponerse en línea con la luz espiritual con la verdad de Dios con la mente divina en línea quiere decir ni más para acá ni más para allá sino receptivo y reflejando la totalidad de la inteligencia de Dios eso nos mantiene invulnerables a las ideas equivocadas de que la edad hace con que el hombre disminuya su capacidad no hay necesidad de entregarse a esa idea vuelvo a lo que dije antes vencer la edad no es volver a ser joven es aprender a ser mejor aprender a amar y a dar más a los demás a no pedirle a Dios sino dejar que Dios nos hable poner nuestra voluntad nuestra opinión a un lado y permitir que el amor de Dios se manifieste eso nos da una capacidad de discernir la realidad de Dios y el universo de Dios allí mismo donde estamos estamos en línea con esa verdad eternamente las ideas de Mary Baker Eddy que ella desarrolló durante toda su vida mostrando que el hombre no es un ser material entre el nacimiento y la muerte sino una manifestación de Dios totalmente espiritual que tiene función que tiene finalidad que tiene inteligencia para ser bueno y para hacer el bien a todos ese discernimiento está a disposición de cada uno de ustedes cuando leen la Biblia cuando leen ciencia y salud encuentran esa capacidad las ideas las ideas científicas que Jesús nos explicó y que Mary Baker Eddy nos manifestó a la humanidad están aquí para siempre no pueden ser borradas ni silenciadas porque es la verdad eterna sobre Dios y el hombre los invito a que se vayan con eso en la cabeza con ese pensamiento todo lo que mantiene el pensamiento humano en línea con el amor abnegado desprendido de sí mismo recibe directamente el poder de Dios muchas gracias aplausos aplausos